Pues bueno, hoy te voy a hablar de un tema que pues da vergüenza ajena, de verdad los criterios, algunos criterios que emiten algunos tribunales carentes de una verdadera reflexión y un verdadero sustento jurídico llegan a golpear muy fuerte y pareciera y creo que sobra decirlo, pues que tiene una inclinación muy parcial hacia el fisco y me refiero porque hace poco, quedó no más de tres semanas, saqué un video explicando cómo se puede acreditar el impuesto a valor agregado mediante la aplicación de la compensación de deudas y pues resulta que el día 12 de agosto se publica un criterio completamente distante que se suscita por una contradicción de tesis entre una sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa del decimosexto circuito, es decir, Guanajuato, en materia de acreditamiento mediante este medio de extinción de obligaciones en materia de devoluciones, entonces está acotado, entonces pues no te despegues, te voy a platicar un poco de la primera reflexión que hice hace tres semanas y este criterio cómo fue analizado, así que no te despegues que comience tu programa Consejero Empresarial. ¿Qué tal? De nueva cuenta tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa Sede. Pues bueno, te anticipaba un poco a manera de contexto en la introducción lo que había sucedido, si yo tomo el artículo 1B de la ley de IVA, me dice en qué momento se va a causar el IVA que yo repercutí o trasladé a un tercero, te dice al momento en que efectivamente se encuentre pagado y te dice o que se encuentre satisfecho el interés del acreedor mediante cualquier medio de extinción de obligaciones. Entre paréntesis encontramos la compensación, es decir, cuando existen dos sujetos, deudor y acreedor, que recíprocamente también son acreedor y deudor y llegan a un acuerdo de compensar las deudas recíprocas que se tienen para extinguir hasta la deuda o la obligación más baja. Entonces vamos a hablar primero del artículo 1B, si queda claro, es más extensivo por obvias razones, porque es la causación, porque te dice que el pago efectivamente recibido puede ser en efectivo, puede ser en dinero, puede ser en transferencia, puede ser en especie, puede ser en servicios, o sea, se vuelve demasiado amplio, tan amplio que llega incluso a señalar bajo cualquier sistema de extensión de obligaciones también se entenderá por efectivamente pagado. Dices, va, te la compro, ahora volteo al otro factor para determinar el impuesto que debo de pagar o el que me puede quedar a favor en materia de IVA, que es el acreditamiento. Y el artículo 5º de la ley del impuesto al valor agregado establece una serie de requisitos y en la fracción tercera es muy claro el legislador y te dice que se encuentre efectivamente pagado. Bueno, dices, es una reflexión, bueno, ¿qué es el sustantivo o la institución de pago? Pues partamos del derecho a las obligaciones, que es el cumplimiento liso y llano de la contrapestación pactada. Luego también tomo otro concepto, que es la simetría fiscal, que en materia de ICR lo pongo de manera análoga, te dice, te dice si para un contribuyente es un ingreso, para el otro tiene que ser una deducción y que a nivel internacional, así se persiguen, por ese tipo de reflexiones, las planeaciones fiscales agresivas. Incluso el artículo 28º de la ley del impuesto a la renta respecto a los no deducibles pagos al extranjero a partes relacionadas, te establece eso, la existencia de la simetría. Si no es acumulable en otro país, no es deducible para México. Entonces, si esa analogía la replico para materia de IVA, ¿qué es lo que va a suceder? Pues bueno, entendería que la fracción tercera del artículo 5º se está refiriendo y puedo adoptar la compensación que es el resultado de una compensación de deudas en las cuales, sean operaciones que traigan o contengan IVA, pues que si tengo ahí un IVA que es, me lo trasladaron, pues ese es el momento cuando se celebra la compensación, cuando yo lo podré acreditar. Pues resulta que el Tribunal Colegiado del Circuito de Materia Administrativa del XVI Circuito de manera incoherente, injustificada y completamente desfasada, su reflexión dice, bueno, es que el 1B es muy claro, efectivamente cobrado es esto, pero pues el artículo 5º, fracción tercera, pues nomás dice que esté efectivamente pagado, es decir, que se pague la contraprestación como esté pactado, y dices, ok, y te dice, y se va por una línea un poco tangente, porque te dice, bueno, es que toma en consideración el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación que se dice que las contribuciones se pagarán y se causarán en moneda nacional. pues no se está en una compensación, se habla de numerario monetario, no hay una transferencia, pues se sigue hablando de números de pesos mexicanos. Y número 2, se va al artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, dice, ah, y hay que recordar que solamente la compensación aplica en materia de contribuciones, dices, sí, pero no confundamos la financiación con la magnesia, sí, estamos hablando de compensación de deudas, donde yo me voy a los artículos 21.85 y 21.86 del Código Civil Federal, donde el primero me da el concepto de la compensación, que esto se presenta cuando dos sujetos son deudores y acreedores de manera recíproca, y el segundo de estos me dice cómo se lleva a cabo la compensación, tomando en consideración las características objetivas de las obligaciones y derechos contenidos en estas, de manera recíproca. Entonces se reconoce como un medio de extinción de obligaciones con determinados requisitos para llevarse a cabo, es decir, es permisible. Pero dice este tribunal colegiado, eso es lo que es el tribunal, la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues es que debe de proceder, es un medio de extinción de obligaciones y pues se tendrá pagado y por ende resultaría acreditable ese IVA. Y la suma no era cuantiosa, son dos ejercicios en el precedente, creo que es el 2009 y 2012, el primero por una devolución de 168 mil y el último por 600 mil pesos, que ha sido una disputa larga. Pero lo increíble es que no quieren dejar un solo precedente ante este tipo de situaciones. Y pues bueno, dice el colegiado, bueno, si nos vamos al tema civil, pues que no se te olvide el artículo 2192 en su fracción octava que te dice, la compensación no aplica respecto a obligaciones fiscales mientras no exista una ley que lo permita. Bueno, pues es para este código fiscal, pues estamos hablando de obligaciones como contribuciones y otras son las obligaciones comerciales que dan lugar al traslado y acreditamiento del impuesto al valor agregado. Y esto, pues bueno, este pasado 12 de agosto queda como una contradicción de tesis para el decimosexto circuito, Guanajuato, y si lamentablemente para ellos, para nosotros que estamos fuera de ese circuito, pues queda como un precedente que pueden emplear definitivamente, es desafortunado que se den este tipo de situaciones y a lo cual, pese a la firmeza que pueda tener en ese circuito, mi postura criticable en la mayoría de los casos, pues no es en el mismo sentido que el tribunal colegiado. Mi inclinación siempre fue a lo que sostenía la sala regional, por eso había sacado primariamente el artículo explicando ese precedente que había asentado el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así que, pues necesitamos más labor, porque no creo que sea gente que no conozca de derecho, sino necesitamos realmente una cultura donde se busque llevar, mantener y hacer progresivo el derecho de la tutela efectiva, no ser parciales hacia el Estado, no justificarse que es interés público la recaudación, es tanto de interés público un derecho humano, y bueno, tendrán que ponderar, pero jamás bajo un absurdo, y esa es mi palabra, de esta reflexión que hace este pleno, respecto a la reflexión del Tribunal Colegiado de Circuito. Con todo respeto, son gente capaz, en definitiva, son gente más preparada que el que está hablando aquí en este momento, pero es notorio que aquí hay algo irregular, lo dejo a criterio de cada quien, y pues bueno, con esto pues ya saben, me retiro, hoy ya no quise terminar un poco lacrimógeno, te agradezco mucho la atención, en nombre de mi familia, consejero empresarial y tu servidor Adrián Paredes, y pues te invito a que nos sigas en redes sociales, porque si no ya sabes, te buscamos en cualquiera, nos vemos en la próxima, chao. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos, y sobre todo espera grandes sorpresas del consejero empresarial y toda la familia que la conformamos, gracias.